Perdimos No llores Mi corazón por ti Palpita No llores Que te espera mi amor Regresa por favor Y olvida Que hicimos un error Tanto tú como yo Lo pasado Se olvida Perdimos Pero no lo pensimos Siempre nos comprendimos Lo sabes Y quiero Saborear otra vez Los besos Que una vez Nos dimos No llores Que te espera mi amor Regresa por favor Y olvida Que hicimos un error Tanto tú como yo Lo pasado Se olvida Que te espera mi amor 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 Perdimos 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 Pero no lo que hicimos Siempre nos Siempre nos comprendimos Lo sabes Y quiero Y quiero Que te espera Regresa mi amor Regresa mi amor Regresa por favor Y olvida Me hicimos Me hicimos un error Tanto tú Como yo Como yo Lo pasado Se olvida Me hicimos un error Me hicimos un error Me hicimos un error Me hicimos un error Me hicimos un error